bienvenido señor otro vídeo de para ponerte la tv gracias a dios a ustedes por el apoyo gracias a dios porque sin dios nada de esto fuera posible y gracias a ustedes por mantenerse fiel mantenerse suscrito al canal así que compártete contenido suscríbete activa la campanita para que el contenido te llegue de primero y tú sea uno de los que primero lo vea de lo que lo de que primero lo comparta y comente así que gracias a ustedes por el apoyo y gracias a dios está yendo muy bien en este proyecto y agradecemos a dios a todos ustedes así que hoy domingo señores traemos para ponerte la fin de semana y vamos de una vez a comenzar con el contenido que traemos un contenido muy especial y muy muy bueno muy recomendado para los nuevos talentos prospectos de la pelota así señores hoy vamos a analizar señores los cuatro puntos cuatro puntos los nuevos talentos o prospectos en la pelota no logran su objetivo vamos a analizar esos cuatro puntos porque el nuevo talento no logran su objetivo no logran su objetivo y el prospecto también señores y empezamos empezamos con el punto número uno punto número uno atención tú que quieres emprender en la música nuevo talento tú que está en la pelota y quiere llegar a la grande liga atención a estos cuatro puntos que vamos a explicar y que vamos a analizar el por qué en el camino se le cae la carrera se le cae su proyecto a esos muchachos así que tienen que ver el contenido hasta el final para que ustedes vean por qué el 80 por ciento de los artistas nuevos talentos y los prospectos dominicanos no llegan a grande liga y el punto número uno señores que vamos a analizar la falta de trabajo de seguir trabajando constantemente señores eso es vital usted tiene que seguir trabajando pase lo que pase como cuando usted soñó ser eso como cuando usted soñó ser artista ser pelotero usted tiene que seguir trabajando usted tiene que seguir trabajando pase lo que pase porque porque la falta de trabajo la falta de trabajo porque el nuevo talento el nuevo talento cuando está cogiendo un sonidito se va apagando si comenzó una canción grabó una canción o hizo un nuevo proyecto y tiene un sonidito se le va apagando esa llama de seguir trabajando de seguir forzando de seguir luchando y de seguir buscando esa oportunidad con la que él comenzó de cuando comenzó desde cero entonces ya porque cogió un sonidito tuve que que se recuestan de de la página de instagram de youtube de facebook y creen que ya la carrera va a depender de ellos de de instagram de facebook de youtube y no quieren moverse y comienza a a a a cotizarse a a hasta dejar a ganes y el prospecto el prospecto en la pelota cuando logra ya una firma cuando viene esa firma de de o que lo están mirando ya se le va a la gana de de seguir trabajando ya porque ya le dieron un bono ya tú lo ves medio recortado ya no quiere seguir trabajando como antes como cuando comenzó que el sueño era llegar grande liga que el sueño era ser pelotero que eso era lo que le gustaba ya se distrae ya están pensando más en el dinero el nuevo talento ya está pensando en 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 el sonido que tiene ya no quiere hacer más proyectos porque ya con ese con con esa canción que hizo él cree que ya llegó a la meta y no quiere seguir trabajando ese es el punto número uno señores seguí trabajando como el día cero como cuando tú empezaste tiene que seguir trabajando forzándote y como que no ha pasado nada como que esa canción tiene un sonido no ha pasado nada enfócate sigue porque después de esa después que se le acaba el sonido a esa tú tienes que tener otro proyecto incluso hasta que supere ese proyecto el segundo proyecto tú tienes que enfocarte en que va a superar ese que tú tienes que fue bueno pero que no debe de achocharte tienes que seguir trabajando para el segundo proyecto porque te van a esperar con el otro tú me entiendes entonces ese es el punto número uno seguir trabajando como cuando empezaste cuando como cuando como de de cero desenfocarte que no que estoy sonando seguir trabajando es el punto número uno señores que que los nuevos talentos y los prospectos en la pelota tienen que enfocarse en eso, en el trabajo en el trabajo, recuerden que en grande liga de 100 llega uno y eso es por estos puntos que vamos y estamos tocando aquí, para que tengan eso claro que una de las cosas por las que no llegan es porque van bajando sus rendimientos van decayendo se están desenfocando y no siguen enfocados como la primera vez ese es el punto número uno, por lo cual el 80% de los prospectos y los nuevos talentos aquí en República Dominicana se les cae la carrera por la falta de seguir trabajando seguir avanzando y se desenfocan ese es el punto número uno señores el punto número dos punto número dos muy importante este punto señores y es la falta la falta señores de de disciplina falta de respeto en los nuevos talentos eso es la disciplina es algo vital para tú tener éxito en tu proyecto no solamente los nuevos talentos ni los prospectos sino la persona en sentido general la persona tiene que tener disciplina y respeto por lo que está haciendo respeto por por lo demás y y todo en sentido general pero para los nuevos talentos y y los prospectos la disciplina es vital es importante y el respeto también ¿sabe por qué la disciplina es muy importante y el respeto en este punto número dos que estamos tocando porque eh muchos nuevos talentos creen que cuando tienen el sonido de que ya esa canción va 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 tomando el sonido va cogiendo ya eh se le está llegando la fama ya comienzan a subirsele eh los humos comienzan a olvidarsele muchísimas cosas ya no quieren llevarse del equipo ya no quieren llevarse de de un hermano de un amigo de de su mamá de su padre ya no quieren llevarse de de ellos de su manager si tiene eh el equipo que 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 está alrededor de ese proyecto ya ellos no quieren llevarse y ellos entienden que que tienen que hacerlo ellos todo y que todo tiene que ser como ellos digan el manager o o o el manejador o o o o el que lo lo está orientando le dice fulano eh esto no te conviene ah no ellos quieren irse en contra del equipo que está alrededor del equipo que lo llevó a coger el sonido que tienen ellos quieren irse en contra dice fulano eh esto tenemos que que invertir ah no no yo sé yo sé como es que camina la vaina yo sé como es que camina la cosa y yo sé hacer la cosa como es llévate de mí que esa llévate de mí que yo sé yo sé lo que te estoy diciendo llévate de mí eh ya no quieren eh respetar a a fulano ya no quieren respetar a a fulana no quieren oír a fulano eh yo dije que por aquí y por aquí que vamos eso en el caso del nuevo talento en el caso de del propeto le dan un bono vamos a poner de medio millón de dólares al propeto dominicano el sueño de él era llegar a grande liga ese era el sueño de él antes de firmar llegar a grande liga estar con tu con esa figura famosa de de la pelota de grande liga ese era el sueño de él él no pensaba en dinero pero le dieron un bono y ya el chamaquito se volvió loco ya el chamaquito se volvió loco porque tiene 18 años y en 18 años no tenía ni una bicicleta en 18 años el carajito no tenía ni una bicicleta lo filmaron lo tienen ahí aguantado le dieron un bono de 500 mil dólares en 18 años no tenía ni una bicicleta y ahora quiere tener un Ferrari o un Lamborghini ya se desenfoca de lo que es la pelota de lo que él soñaba antes se desenfoca porque ya él está en pámpara ya él está en echar vaina recuerden que tenía 18 años y nunca tuvo ni siquiera una pelota le dieron 500 mil y quiere un Ferrari un Lamborghini porque hay que echarle vaina a fulano hay que echarle vaina a fulana y yo soy el de la vaina ya ahí viene el respeto del manager también como el nuevo prospecto ya no oye a su mamá ya no oye a su papá ya no oye a los gerentes de la franquicia que lo filmaron ya no oye a nadie y anda con 10 guaremates atrás anda con 10 guaremates que lo único que hacen esos 10 guaremates es llevarlo por donde se va a joder por mal camino el tipo no bebía duró 18 años que no bebía le dieron el bono compró el Lamborghini vamos a beber porque hay que echarle vaina a la gente el tipo no tenía ni siquiera una puka ah yo quiero tres bling bling tres cadenas vamos porque hay que echar vaina y ahí viene el declive el desenfoque viene ahí y ahí viene el bajo rendimiento y va bajando porque el tipo no está enfocado el tipo está enfocado en chavaina en carro en cadena viene que la mujer viene cogiendo lucha desde abajo jodiendo con este tipo dándole consejo y él llevándose todo el tiempo de la esposa no miraba ni siquiera a la vecina ah no ahora yo quiero 10 mujeres como dice el poeta son 10 mujeres ahí viene el desenfoque ahí viene la vaina bajando ya no oye a nadie el gerente no oye a la franquicia no oye al man ella no oye a su papá no oye a la mamá no oye a nadie ni siquiera a nadie ni a la mujer ahí viene que jodió una tipa por ahí porque ya el tipo son los de que le dieron medio melón de dólares ya el tipo se cree que la vaina que es millonario y que tiene todo y que ya no necesita ni siquiera llegar a grande liga cuando el sueño era de él ese es el punto número 2 por el cual los nuevos talentos y los prospectos en la pelota no logran su objetivo la falta de disciplina y de respeto es importantísimo señores en la vida del ser humano y más usted que nuevos talentos prospectos que quiere lograr un objetivo quiere hacer una carrera como artista o como pelotero la disciplina es importante importantísimo y el respeto ni se diga usted tiene que tener respeto por usted mismo por su persona por su madre por su padre amigo manager quien le ha dado la oportunidad tiene que tener esa disciplina y ese respeto y siempre tener claro de su objetivo no desenfocarse porque usted es el más inteligente entonces cuando consigue un sonido o un dinerito se lleva de lo más bruto entonces quien lo está manejando a usted el más bruto o el que menos pensamiento tiene usted se deja manejar de esa persona ven fulano vamos allí del que le celebra los chistes del que está nada más para celebrarle los chistes porque cuando te explotaste esos mismos que están para celebrarte los chistes son los primeros que se te van del lado y tú te llevas de esos guaremates que están por debajo de ti pero tú te estás dejando dominar la mente por ello así que eso es importantísimo señores la disciplina y el respeto para alcanzar su objetivo es el punto número 2 vamos ahora con el punto número 3 que también es muy importante este punto punto número 3 este es un punto muy importante y ya hemos hablado alguna cosita de esa en el punto 1 el punto 2 pero punto número 3 señores no crean que ya son altitas o que son peloteros porque usted consiguió una firma o consiguió un sonido o se está moviendo bien su carrera no se desenfoquen no crean organícense en vez de estar desorganizado cada día más organícense déjense llevar armen un equipito de gente buena gente que le sumen no crean en esta gente que se le acerque nada más porque ya usted tiene el sonido o porque tiene el dinero no enfóquese enfóquese un equipito y déjese manejar déjese manejar por por esa gente que lo quieren llevar por buen camino déjese manejar de de gente que lo que lo quieren ver bien no crean que ustedes lo saben todo no nadie en esta tierra echa para adelante solo nadie hasta los animales en la selva para cazar su presa necesitan de de otro compañero que que lo ayude entonces el ser humano nada lo puede hacer solo no crean que solo lo pueden hacer que todos lo pueden hacer solo no orientese organícense con un buen equipo y déjese llevar déjese manejar y usted verá que la cosa va a fluir y que usted va a tener más de lo que tiene ahora pero eso es dejándose manejar y llevándose del equipo no creyendo usted ya que ya usted es artista que ya usted es pelotero y no necesita nadie y yo soy el que tengo que manejar mi carrera yo soy el que tengo que manejar las redes yo soy el que tengo que manejar la fotografía yo soy el que tengo que hacer todo esto yo soy el que tengo que hacer relaciones públicas yo soy el que tengo que que contratar que todo no nadie hace todo solo necesita de un equipo pero eso es un equipo y un equipo eh significa reuniones orientaciones y dirección porque puede hacer que tú crees que está que está por buen paso que está por buenos caminos y realmente no lo está pero para eso te lo equipo mira fulano esto se va a hacer así esto se va a hacer así esas grandes estrellas tienen personas que lo asesoran que le que le dicen las cosas como son y en el caso de artista muchos tienen que que ver hasta asesoramiento de de imágenes que te va a poner que te queda bien esto mira no te queda bien esto sí pero se llevan esa grande estrella es porque tienen ese equipo y se dejan manejar por ese equipo y le dicen mira esto no conviene esto sí conviene esto no va a ir bien aquí no va a ir bien allí pero es porque se dejan manejar no quieren hacerlo todo entonces ya tú cogiste un sonido eres pelotero o te firmaron manejate mira situaciones de gente que han fracasado por eso ahí están entra a youtube búscalo gente que 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 no tenían medio melón como te dieron a ti que te firmaron todos los millones del mundo y ve a ver la historia cómo está fulano ve a ver en qué situación vive después de tener tantos millones de dólares ve a ver por qué se llevó de mujeres carro prenda bebida malocorita y no tiene ni mujeres ni carro ni prenda ni malocorita por su mala cabeza de estar pensando que ellos son la vaina y es como dice un dicho un refrán tú no vas a acabar la calle la calle te acaba a ti entonces manejate lo que tú tienes en tu casa no tienes que salir a buscar o no es que tú seas un preso pero en 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 el marco del respeto tú lo puedes hacer todo pero tienes que dejarte manejar de un buen equipo tienes que escuchar consejos tienes que escuchar la orientación buena no de cabeza de cabeza hueca el nuevo talento también tiene que saber manejarse no que yo soy la vaina que yo no voy a grabar con fulano porque yo soy la vaina y yo estoy prendido y él quiere montarse en la canción ahora quiere fulano montarse aquí en mi canción que yo tengo el sonido no que fulano compró que ellos que pero que no respetan trayectoria no respetan nada y todo se queda y puede ser que ahorita te toque un proyecto con fulano pero tú le faltas respeto cada vez que ve un micrófono tú hablas de fulano porque hay que coger un sonido porque aquí el que no coge sonido el que no hace la vaina no no hay nada entonces hay que acabar con fulano no manejense señores en otro país y hemos hablado de eso ya en otra en otro contenido los artistas se manejan diferente y tú ves que son grandes desde que salen ya se quedan siendo grandes aquí no el nuevo talento de una vez divide bando no que yo estoy con fulano y hay que acabar con fulano porque yo grabé con fulano no sea neutro hay otros artistas que de otro país que graban con el enemigo de fulano y mañana vuelven y graban con fulano porque yo no tengo que ver con el problema tuyo y de fulano no tengo que echarme no pero hay que coger sonido y hay que estar claro aquí entonces manejense señores no se crean altistas ni peloteros antes de llegar ese es el punto número 3 punto número 3 no creas que ya son altistas ni que son peloteros antes de llegar punto número 3 señores y vamos ahora al punto número 4 que este punto es muy importante muy importante señores el el punto el punto número 4 y es estar preparado para cuando te llega esa oportunidad porque a veces a los muchachos altistas nuevos talentos el pelotero le llega esa oportunidad sin ello estar preparado mentalmente no están preparados para cuando llega esa oportunidad y muchos de esos fracasos vienen por eso por lo que hemos dicho anteriormente y lo que vamos a explicar en el punto número 4 qué pasa cuando tú no estás preparado y te llega la oportunidad de que esa canción se metió de repente de casualidad ahí viene lo que hemos venido diciendo el deslocamiento el derroche el cosa que tú no hacía quererla hacer ahora cuando no debes de hacerla porque ya tú te conviertes en figura pública debes de cuidar tu imagen debes de cuidarte como persona debes de cuidarte entonces viene la oportunidad tú no estás preparado y viene el deslocamiento no que hay que hacer esto no que hay que hacer lo otro coge la orientación necesaria porque le llegó esa oportunidad sin estar preparado entonces si usted va a emprender en una carrera artística o usted o usted quiere ser pelotero y su meta es llegar a la grande liga tenga su mente preparada y tenga visión para que cuando le llegue esa oportunidad usted no sea uno más de esos locos que han se han estrellado contra la pared que han fracasado venga preparándose y usted verá que cuando le llegue la oportunidad cuando le llegue esa firma ni nada va a ser sorpresa para usted ¿por qué? porque usted vino preparándose mental vino preparándose organizándose vino organizó un equipo tiene un equipo y ya cuando le llega esa oportunidad no es sorpresa porque usted venía preparándose para cuando llegue esa oportunidad usted estar preparado y ya nada negativo le va a pasar a usted porque usted ha venido preparándose y ha hecho una una zapata para cuando llegara esa oportunidad ya los 500 mil dólares que te van a dar lo que te dieron ya tú no lo vas a ver grande porque tú venías preparándote tú venías organizándote ya nada de eso tú lo vas a ver como como algo extraordinario porque tu meta es otra cosa más grande que los 500 mil dólares que te dieron por esa firma o por ese contrato ya tú estás organizado ya nada tú lo que estás enfocado ahora en otra meta porque ya tú te organizaste para la firma ahora tengo que organizarme para llegar a la grande liga el nuevo talento también tú vienes organizándote te vienes organizando tu proyecto tu equipo cuando llega esa pegada esa canción que se metió que se pegó ya tú estás preparado ya no te sorprende ya no 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 se te sume lo suma a la cabeza de que fulano suena aquí de que fulano está sonando allí de que fulano de que la mujer anda loca por ti nada porque ya tú estás organizado mentalmente y tienes tu equipo organizado y tú lo que estás atrás de otro objetivo porque ya yo logré este ya yo logré pegar una ya debo seguir trabajando para pegar la otra es el punto número cuatro por el cual los muchachos cuando le llegan la oportunidad no están preparados y si quiere éxito tiene que llevarte de esos cuatro puntos para cuando te te lleguen esa oportunidad que es el punto número cuatro tienes que llevarte de eso organizarte irte organizando para cuando lleguen esas oportunidades no sean oportunidades que llegaron sin tú esperarlas que ahí es cuando vienen dislocamientos quieren tener las cosas que nunca han tenido quieren hacer lo que nunca han hecho no se quieren llevar de nadie y así sucesivamente así que el punto número cuatro es organizarte prepararte para cuando te llegue la oportunidad analizando los cuatro puntos de por qué el ochenta por ciento de los nuevos talentos y prospectos en República Dominicana no logran su objetivo así que hasta la próxima esto es para ponerte en la TV suscríbete activa la campanita comparte dale like déjanos tus sugerencias que la vemos todas nos llevamos de tus sugerencias analizamos y la cogemos así que hasta la próxima esto es para ponerte la TV fin de semana me quita brrrr brrrr